Mala, creo, lleno de regalos el trineo Me siento de película, bocineo Estoy cruzando el paquete sin coger el avión Frenando en el bloque europeo A mi forma no lo hace de a ver Si tú eres la movie, no lo creo Mala, creo, lleno de regalos el trineo Me siento de película, bocineo Estoy cruzando el paquete sin coger el avión